Buenas noches, Jaberín. Bienvenidos a nuestra primera clase de este año 2016 en www.coltubeseparad.com. Mi nombre es el Rabino Juan Mejía y esta es nuestra clase de introducción a las alajot de Shabbat. Bueno, espero que todos hayan podido entrar sin ningún problema. Y bueno, como solo tenemos una hora y tenemos hoy un tema muy variado y muy interesante, pues entremos ya en materia. Este capítulo de el Kitsur Shul Hanaruch Mekor Haim del Rabino Haim David Haleví, que estamos estudiando, recordemos, el Rabino Haim David Haleví, el gran Rabino Sefaradí de Tel Aviv, y una de las voces más interesantes dentro del alajot sefaradí, ciertamente del siglo pasado, junto con el Rabo Obadí y el mentor del Rabino Haim David Haleví, el Rabino Ben Sion Uziel. Y este es un libro de alajot práctica, y estamos en el capítulo donde se explican las preparaciones que se hacen antes del Shabbat. Ya habíamos hablado en la clase anterior del tema de Shittai Mikra Behat Targum, de la costumbre, lo que aquí se llama ciertamente obligación, de repasarla para allá antes de la semana. Me gustaría poder cambiar el color al pointer. ¿Es la que podemos? Ok. Bueno, Haverim, entonces comenzamos. Estamos en el capítulo cincuenta y tantos. Abro mi copia física, que a veces el escaneado no quedó bien. Estamos en el capítulo cincuenta y nueve, alajot siete. Yashkim Bamboker Beyom Shishi, leahin sol heishabat. Una persona debe levantarse el viernes por la mañana para preparar todas las necesidades del Shabbat. Esto es muchísimo más, recordemos que el Rabino Haim David Halevi está escribiendo para una audiencia israelí, la mayoría de los negocios israelíes, los colegios, los negocios, cierran temprano los viernes para que las personas puedan prepararse para Shabbat. Al menos esa solía es la costumbre. Para nuestro entorno diaspórico, yo creo que a veces es necesario no solo tener el viernes, sino bastantes más días antes de la semana para poder preparar el Shabbat. Y la verdad es que nuestras sociedades no funcionan necesariamente con este nivel de conciencia sobre las fiestas judías. La persona debe levantarse en la mañana, o sea, el viernes no es el día para dormir tarde. Y si algo yo sé que no voy a poder conseguirlo el viernes, entonces es preciso o es correcto, es mejor comprarlo desde el jueves. Y esto, Rabino Haim David Halevi, lo que viene es muy importante, es tremendamente importante. Y a pesar de que una persona puede ser muy importante, y la persona no sale a comprar cosas en el mercado, la persona tiene asistentes, tiene empleados que van y hacen sus compras, que limpian su casa, incluso una persona tremendamente importante. Una persona que no se ocupa del trabajo de la casa. Requiere hacer las cosas de preparación para el Shabbat con su propio cuerpo. Repito, una persona, incluso una persona muy importante, muy rica, una persona que por lo general no hace trabajo físico, no hace trabajo de la casa, para preparar el Shabbat, esta persona requiere involucrarse en la preparación de las cosas de Shabbat. Y esto lo digo en nuestro contexto latinoamericano, especialmente dirigido a los señores. En América Latina, en muchos sitios, todavía no hay, los hombres todavía no ayudan mucho en la casa. Esto pues lo tendrán que discutir ustedes con sus esposas. Yo en mi casa tengo un acuerdo bastante equitativo en ese sentido. Pero al menos en Shabbat es una obligación de todos, de todos, preparar el Shabbat. Entonces, señoras que me escuchan, ya tienen entonces arsenal halágico para decirle a sus señores maridos que ayuden en la casa, así sea solamente un día a la semana, porque es la obligación de todos preparar la casa para el Shabbat. El honor de una persona, El honor de una persona es a que se dedica. Y si nosotros queremos honrar el Shabbat, no podemos simplemente delegar. Hay una visión muy interesante con la cual no estoy 100% de acuerdo, pero introduce una noción conceptual muy interesante. Es una definición del rabino donde él dice que la definición, o sea, la melajá, las melajot de Shabbat, tradicionalmente se definen pues como actividades agrícolas, las 39 acciones involucradas en la construcción del mishkan, del tabernáculo. Pero él dice, hoy en día, dice el rabino, no hay tantas melajot que nosotros hagamos. O sea, la mayoría de los otros no ara, no esquila ovejas, no corta leña. Esto es más bien un contexto agrícola, nuestro contexto urbano. ¿Qué es una melajá? Una melajá, para el rabino Zalman Shafter Shlomi, es algo que yo puedo o quiero o me gusta delegar. ¿Ok? Y en este caso, lo que nos está diciendo el texto, es que nosotros, justamente, antes de Shabbat, debemos hacer este tipo de trabajo, este tipo de melajot. Y para esto tenemos ejemplos del Talmud, como nos va a decir acá el texto. Los sabios talmúdicos, los sabios antiguos, había quienes cortaban leña, a pesar de que no lo hacían corrientemente, estos eran rabinos muy importantes, que, es decir, los rabinos del Talmud, o sea, esta gente estaba ocupada 24 horas en el estudio y la enseñanza de la Torah, pero el viernes en la tarde, o el viernes en la mañana, salían y se dedicaban a acciones meniales, acciones físicas, para la preparación del Shabbat. Entonces, había algunos que cortaban leña para cocinar el Shabbat. Umehemi, Shehayame Vashel, había rabinos que cocinaban. Esa es mi especialidad principal. Yo soy el cocinero de la casa. Me queda muy rico absolutamente todo, excepto la jala. La jala todavía no tengo una buena receta. O Moleach Bazar, una persona, uno de estos rabinos, salaba la carne, o Godel Petilot, o preparaba las mechas para las lámparas de Shabbat, o Madlik Nerot, o encendía las velas. Para que vean, las velas las enciende la mujer. No. Ya vamos a hablar de esto, posiblemente en la próxima clase, donde nos dediquemos exclusivamente al tema de Addaqat Nerot. Pero, pero, había rabinos que les gustaba encender las velas del Shabbat en su casa. Esa era su contribución, pues es una contribución muy mínima. Haberim, yo creo que debemos tratar de contribuir un poquito más. Y había aquellos que iban de compras y compraban cosas para el Shabbat. A pesar de que no era la costumbre, no eran las personas que hacían compras en su casa, el viernes ellos hacían las compras. Todo el que se extienda en esto, esto es loable. Entonces, no hay persona tan importante en el mundo, nos está diciendo este texto, que no pueda dedicarse el viernes físicamente, con labores muy, muy de la casa a preparar el Shabbat. Esto es parte de la experiencia y parte de darle importancia al Shabbat. Si yo tengo un ejército de siervos y asistentes que preparan el Shabbat, no voy a conectarme yo con el día de uno. ¿Por qué? Porque no le he dedicado tiempo. ¿Cierto? Especialmente la gente es muy importante que vive pues así tomando decisiones y no hace mucha melajá. O sea, ¿cuál es la diferencia en Shabbat? Fenomenológicamente nosotros como establecemos que para esta persona es Shabbat, si esta persona prácticamente no hace melajot. Entonces, ese es otro ángulo por lo cual yo creo que la alajá nos insiste en que el viernes nosotros debemos estar muy envueltos, muy físicamente dedicados en los detalles incluso los detalles más triviales del Shabbat. ¿Ok? Ahora, si el viernes no es suficiente, si nosotros a duras penas estamos llegando del trabajo, el viernes cuando cae el sol, entonces pues esto tenemos que repartirlo a través de la semana. Tenemos que repartirlo de manera pues que todas las personas de cierto modo compartan la carga del Shabbat. Y si ya la persona ve que el Shabbat está a punto de llegar, debe incluso dedicarse con más ahínco, con todas sus fuerzas para evitar todo tipo de desecración del Shabbat. Es decir, todo debe quedar listo antes de que comience el Shabbat. Y aquellas personas que tienen una observancia del Shabbat tradicional o que han compartido con personas que tienen una observancia tradicional del Shabbat, ustedes saben que el viernes en la tarde antes de que se prendan esas velas, esto es el acabose. ¿Cierto? Todo el mundo está corriendo, los niños bañándose, las cosas están cocinando, hay gente barriendo, es bastante trajinoso. Pero apenas se prenden las velas, ¡tum! Cambia la atmósfera. ¿Ok? Preguntas sobre este tema. No, ok. Segundo tema, en la Lacha 8, Kibuz begadim lichvod Shabbat. Lavar la ropa en honor al Shabbat. Mekvod al Shabbat shayil vash kisut nekiah. Parte del honor del Shabbat es que la persona usa ropa limpia. Y debe haber una diferencia entre su ropa de todos los días y la ropa del Shabbat. Esdras, el sofer, Esdras y que en una de las tacanot de Esdras, cuando Esdras vuelve del exilio babilonio con la élite judía a reconstruir el templo, él instala varias tacanot, varias reformas. Algunas de ellas siguen en vigencia, algunas han expirado, algunas han caído en desuso. Y una de las tacanot de Esdras, era que Que la gente tenía que lavar la ropa el jueves para honrar el Shabbat. Es decir, era una obligación religiosa lavar la ropa el jueves para que estuviera lista para Shabbat. Y la gente no debería lavar la ropa el viernes para, o sea, para que la ropa limpia esté lista para Shabbat. Si la gente lava ropa, especialmente nosotros que tenemos, que tenemos, pues, muchísima más ropa que nuestros ancestros. Si lavamos la ropa el miércoles, también esto se considera como una preparación del Shabbat. Desde el miércoles ya, toda acción que yo tome para preparar el Shabbat se considera preparación del Shabbat. Se prepara, se, 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 se considera el Iqbot Shabbat. Lo cual no se aplica cuando uno lava ropa, pues, el domingo, el lunes o el martes. Hasta aquí la alaja clásica, si esto es la Takaná de Ezra, esto fue hace dos mil quinientos años. Y por eso es que este texto me gusta muchísimo. Si nosotros estuviéramos enseñando simple Shulhan Aruj, pues, hasta aquí llegaría, hasta aquí llegaría la, la, el tema halágico. Pero mire, aquí ya estamos incluyendo temas modernos. Le, el seyesh mejonot kevisa. Aquellos que tienen máquina de lavar la ropa, aquellos que tienen máquina lavadora, automatiot, ¿cierto? Máquinas de lavar la ropa automática. Recordemos que también había máquinas de lavar la ropa manuales. Eran con una manivela o la gente, o sea, estamos hablando de lo que nosotros conocemos como una lavadora. Que es prácticamente, es un robot muy sencillo, que lava ropa. She'ein hakevisa mafrey alahem, et ha hahanot tzorhei shabat. En el caso de una persona que tiene lavadora, lavar ropa no, no añade, pues, una, una gran, eh, una gran, eh, una gran carga a la familia. Nire she'yoholim lechabez gambe eref shabat. Esta gente también puede lavar ropa el viernes antes de shabat. Afkile jadjila en rahul in ho'ken. Pero por supuesto es un rabino bastante tradicional. No, no es, no es, no es ideal, pero pues, especialmente si uno tiene secadoras, ¿cierto? Especialmente tiene, si uno tiene secadoras, pues, poner una, poner una, una carga en la lavadora y luego que, que esto se seque, pues no, no afecta muchísimo la carga de trabajo de shabat. ¿Ok? La pregunta de Moisés, una comida hecha un jueves y congelada, ¿se puede considerar contribución a shabat? Absolutamente. Y esto es, y esto es, o sea, una de las constantes aclaraciones que nosotros debemos hacer, es que este texto javerín fue escrito en Israel. Este texto fue escrito en Tel Aviv, con un, con un público israelí en mente. Nosotros que vivimos en la diáspora, tenemos que encontrar nuestra propia manera, y hay gente que incluso, o sea, la preparación para el shabat es de toda la semana. ¿Cierto? Entonces, el lunes preparan algo y lo congelan, el martes preparan algo y lo congelan, el miércoles preparan algo y lo congelan. Y en mi opinión, eso, eso no solo es correcto, no solo es permitido, sino que es correcto, y en cierto sentido, es una forma hermosísima, de dedicar toda la semana hacia el shabat. Porque entonces yo todos los días estoy pensando, estoy dirigiendo mi atención sobre ese día. No sé Nelson, si estás preguntando, si es posible utilizar una olla de cocción lenta, absolutamente. No hay ningún problema en usar ollas de cocción lenta, es más, esta es una de las grandes invenciones que hace de la, de la observancia del shabat, algo no solo más sencillo, sino muchísimo más seguro. En el mundo antiguo, el almuerzo de shabat siempre era un guiso, especialmente con fríjoles, por eso a los fríjoles en España les dicen judías. Los judíos comían muchos, muchos fríjoles, muchas habichuelas, como les dicen en el Caribe. Y lo que tenía, lo que hacía la gente era, ellos tenían una, hacían la olla, ponían la carne, en sefarad se le llamaba a la fina, en ashkenaz se le llamaba chulent, y lo llevaban a un horno comunal. A veces era el horno de la panadería, ¿cierto? A veces era el horno del baño, del baño turco, del jamín. En Marruecos esta era la costumbre, entonces los judíos tenían un acuerdo, hay unos hornos gigantescos de leña que se utilizaban para calentar el agua de los baños turcos, y ponían sus guisos ahí. Y cada familia luego, después de la sinagoga, el sábado por la mañana, recogía su guiso, y se lo llevaban a su casa, y lo ponían. Cocinar con leña, cocinar con fuego, para shabat es un arte perdido, afortunadamente yo creo que la electricidad ha hecho esto bastante más seguro y bastante más fácil. Y sí, la olla de cocción lenta, el slow cooker, el crockpot, es una de las estrategias, yo creo, más comunes. Un crockpot acá en los Estados Unidos, pues, cuesta menos de 20 dólares, y para los abrimos en Sudamérica, ciertamente es una inversión que vale la pena. Si pueden conseguir a alguien que venga a los Estados Unidos, o conseguirlo allá, así es a un precio un poco mayor, porque pues esa olla de cocción lenta, les va a hacer la vida más fácil. ¿Por qué? Porque yo, pues, para el viernes en la noche, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una sopa, puedo hacer un guiso, y si yo pues como relativamente cerca, a cuando estoy prendiendo las velas de Shabbat, como caliente, no tengo que dejar nada prendido. El gran problema es como nosotros calentamos el almuerzo de Shabbat. Ese siempre es el gran, 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 es un problema técnico, es un problema halágico, al que le hemos dado muchísimas respuestas a través de los siglos. Una solución contemporánea sencilla de ese tema es las ollas de cocción lenta. Pero, pues, ese tema lo estudiaremos más en detalle cuando lleguemos al tema de cocinar el Shabbat. Preguntas sobre el tema de la ropa. ¿Planchar antes de Shabbat? Si se puede. Si. Ciertamente, pues, el Shabbat no se puede planchar. Pero antes del Shabbat, si. ¿A qué te refieres por asentar la ropa? ¿A qué te refieres por asentar? Antes de Shabbat, sí. En Shabbat ustedes no pueden manipular. La plancha sería Muxer. No hay ningún problema en usar zapatos con cordones. La alhaja, incluso la alhaja talmudica, dice que los nudos de las sandalias están exentos. ¿Por qué? Porque es un nudo que yo no, eso no es un nudo permanente, es un nudo que yo hago y deshago. Pero ustedes van a ver que desafortunadamente, y esto es, yo creo, culpa de el aislamiento de las comunidades, de algunas comunidades observantes hoy en día, donde se está haciendo la alhaja más estricta de lo que es clásicamente. ¿Por qué? Porque entonces en una comunidad pequeña, aislada, autocontenida, todo el mundo de cierto modo está compitiendo. Sobre una competencia de piedad. Entonces, ah, yo no me amarro los zapatos en Shabbat. Oh, pues yo no me amarro nada en Shabbat. Yo no uso pantalones con yo no sé qué. Y en mi opinión esto, pues transforma las mitzvot en una competencia social, lo cual no es su propósito. Y segundo, genera, 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 tuerce la alhaja. Es decir, la alhaja acaba siendo tan estricta, que acabamos alejando a la gente de la alhaja. Tengo que una amistad al midod mungha, con mi tal mida mungha, que se llama ser un schneisel. Es cuando no hay absolutamente nada que no debe usar blanco, que no puede, en Shabbat se puede usar cualquier tipo de ropa. Todo lo demás son costumbres. Lo que nos dice el alhaja es que yo debo estar, que mi ropa no debe ser igual. ¿Ok? Y esto depende, esto depende de, 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 de quien sea yo y quien sea mi comunidad. ¿Cierto? Los estándares de moda y los estándares de elegancia en Brooklyn no son los mismos estándares de elegancia en Israel. En Israel hay, en la mayoría de las comunidades hay gente que entra en sandalias en Shabbat. Y nadie, y nadie dice nada. Y nadie se inmute. Mientras entre usted en sandalias a una sinagoga en los Estados Unidos y miren a ver qué cara le hacen. O entre en sandalias a usted en la sinagoga sadmar en Brooklyn. No hay, en el judaísmo, y esto es una cuestión javerín que se aplica no solo a cuestiones de Shabbat, sino a cuestiones de, 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 de modestia, a cuestiones de tsenyut. No hay estándares universales. No hay una forma de vestirse que sea más judía que la otra. Cuando estudiamos la historia del pueblo judío nos damos cuenta que los judíos se han vestido como se vestía la gente alrededor de ellos. A veces con ciertos detalles diferentes, a veces no. A veces las diferencias eran impuestas por los gentiles para diferenciar a los judíos porque, porque, porque vamos, no sabemos quién es judío, quién no es judío. Pero cuando nos han dejado, los judíos nos hemos vestido igual que nuestros vecinos. Y esto no es asimilación, esto no es idolatría, esto es normal, es histórico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es respetable? ¿Qué es estándar? En Shabbat, depende de quién sea yo y quién es mi comunidad. Entonces, si yo soy un oficinista, por ejemplo, un ejemplo radical, si yo soy un oficinista que todos los días, todos los días, tengo que usar saco y corbata, y coso de tres piezas, y mi comunidad es más relajada, más informal, imagínense qué maravilla que yo en Shabbat pueda ir sin corbata, que puede ir con una camisa cómoda, de algodón. Hay comunidades donde esto no va a ser bien visto. Hay comunidades donde esto no va a ser bien visto. Cada comunidad, para bien o para mal, tiene sus propias normas y está en su derecho de imponerlas. La comunidad sefardita, española-portuguesa de Nueva York, por ejemplo, no deja que nadie reciba una alía, ningún hombre recibe una alía, por supuesto, es una comunidad donde solo los hombres reciben alía, si no está usando un sombrero de copa. Alguna gente le puede parecer ridículo, alguna otra gente puede decir, pues, es Minhaq Hamakom, es la costumbre comunitaria. Entonces, ¿cómo me he visto yo en Shabbat? Depende de mis gustos, depende de mi comunidad, pero, ya como nos dijo la Lajá, pasada, la Lajá 8, tratar de hacerlo diferente, a como yo me he visto en la semana. nunca te voy a responder una pregunta de esas. ¿Por qué? Porque no existe una respuesta verdadera. ¿Es más propio? Depende de lo que hagan en tu comunidad, y depende de quién seas tú. sinagogas nudistas no hay. Y el embestido de baño no es correcto, pero, pero ponerse con estándares, objetivos, ¿cierto que la falda tiene que estar 5 centímetros debajo de la rodilla, y la media tiene que ser no muy transparente? Eso sea, cada comunidad puede determinarlo, si les da la gana, pero no lo determinan halágicamente. Ignacio, ¿qué ve lo estás hablando? En mi opinión, es mi opinión, en el rezo, toda la gente debe tener la cabeza tapada, es lo que dice la Lajá. Hombres, mujeres, ¿con qué se tape la mujer la cabeza? Me podría importar menos. Si lo quieren tapar con esos bordaditos en cajes, hay comunidades donde la gente usa kippah, hay comunidades donde la mujer usa sombrero, hay comunidades donde la mujer usa un tijel, hay comunidades donde dice, ah, la peluca, las mujeres usan peluca, entonces la peluca cuenta como cobertura. Eso es sociológico, no es halágico. Aquí yo hablo desde Al-Ajá. Aquí yo hablo desde Al-Ajá. Mi javerín, mi señora, mi esposa, la rabina Abby Jacobson, usa kippah todo el tiempo. y ella visitó la comunidad Ashkenazí de Istambul. De ningún modo es esta una comunidad reformista. La comunidad tradicional Ashkenazí de Istambul, la comunidad tradicional Ashkenazí de Istambul, esa es una comunidad que tiene 400 años. Recordemos que Istambul es el centro del imperio otomano, y de Polonia, y de Ucrania, de Istambul, eso es nada. Eso toca pasar por Yugoslavia, y que gusta Istambul, como por dentro de todo. Esa no es una comunidad conservadora, no es una comunidad mazortina, es una comunidad reformista. ¿Adivinen qué tenían las mujeres en la cabeza? En la comunidad Ashkenazí de Istambul, con una mejizá del cielo a la tierra. Kipput. Señoras turcas, viejitas Ashkenazim, que nunca en su vida han salido de Turquía, usando Kipput. Lo cual desde mi perspectiva es perfectamente legítimo. Yo no le voy a decir a nadie que la alhajá le dice que se tiene que X o Y manera. ¿Por qué? Porque no hay estándares objetivos de este niño. Y para cualquier persona que haya estudiado un poquito de historia es consciente de ello. Javerín, vayan. Y no me tienen que creer. Vayan y busquen fotos del cótel en los setentas. El cótel Hamad Arabi. Y miren que están usando las mujeres. Estas son mujeres ultraortodoxas. En los setentas no estoy hablando del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVI. Estoy hablando hace 40 años. Y una mujer vestida así hoy la apedrearían hoy la apedrearían en un barrio ortodoxo en Jerusalén. O en el mismo cótel. Le pedirían que se tapara. La moda cambia. La ropa cambia. Si hubiese estándares objetivos de ropa judía tendríamos que vestirnos como Moshe Rabbeinu. Y de ahí a que sepamos cómo se vestía Moshe Rabbeinu. Difícil. Bueno, sabemos una cosa sobre cómo se vestía Moshe Rabbeinu. Al menos en el comienzo de su carrera se vestía como un egipcio. Entonces posiblemente con toallita blanca de lino, sin camisa, un turbantecito. Si nos vamos a poner pues históricamente correctos. Gracias hoy. Palajá 9. Azur lo de Adán Esa es una Lajá que he de advertir está basada en un mundo sin carro. Y eventualmente el Rabbeinu Haim David la va a corregir. Dice, está prohibido para una persona andar el viernes más de tres esparzaot. Parazán es cuatro kilómetros. Es doce, andar más de doce kilómetros desde que comience el día. ¿Por qué? Para que la persona pueda llegar a su casa con tiempo de sobra. Y pueda preparar la comida de Shabbat. Porque la persona tiene que estar ahí para explicarle a la gente de su casa qué es lo que tiene que preparar. Y con mayor razón si uno es un huésped. Shehu mevaysham mit meishel lo jehin lo davar harra huilorahim. Uno tiene que darle tiempo a los a los a los anfitriones para que preparen para saber qué preparan. O sea, aquí lo que está diciendo es, no se haga invitar a las seis de la tarde un Shabbat. Ay, no, es que no, me queda muy lejos y me puedo quedar. Me habshek taboha poskín. A pesar de que los intérpretes legales escribieron, Shebismaneinu rab benayadam mehinin berreba. Hoy, la mayoría de la gente prepara Shabbatot fastuoso, bastante más fastuosos de lo que lo hacían en el pasado. Había, o sea, a través de la mayoría de la historia, Javier, digamos la verdad, la inmensa mayoría de los judíos ha sido pobre. Como a través de la mayoría de la historia, la mayoría de la gente ha sido pobre. O sea, uno puede, uno puede quejarse mucho que el capitalismo salvaje, que el consumismo, pero Javier, algo es indudable que el capitalismo hoy en día, hoy por hoy, incluso en el tercer mundo, hay mucha más gente comiendo bien y viviendo con un estándar de vida más alto que en cualquier otro momento en la historia. No solo porque hoy tenemos muchísima más gente que en cualquier otro momento en la historia, sino porque la sociedad de consumo ha producido, o sea, produce mucho. En el mundo antiguo, a veces la gente tenía la comida de Shabbat contada y espero, también sucede hoy, hoy hay pobreza judía en Israel, en América Latina, en Estados Unidos, pero es mucho menos notoria. Es mucho menos notoria. Como decimos en Colombia, siempre se le puede echar agua a la sopa, eso es lo que, eso es lo que los posquinos están diciendo, que hoy en día, la gente puede prepara, prepara, prepara con frescura, les prepara, prepara bastante más comida. Y por lo tanto, no nos preocupamos, siempre, siempre puede llegar, siempre puede llegar alguien extra a la casa y se le recibe el Shabbat. que esta lajada debe aplicarse a una persona que vuelve a su casa, Una persona no debe llegar demasiado tarde o sin avisar a quedarse en la casa de otros, porque tal vez no haya comida, tal vez no haya preparación adecuada para recibir esta persona. Si yo me voy a hospedar donde alguien es Shabbat, no les caigamos de sorpresa, por favor. A pesar de que hoy toda esta noción de cuatro para Sanz no se aplica porque hoy en día tenemos carros, tenemos buses, tenemos metro, o sea, las distancias para nosotros hoy no son lo que eran para nuestros ancestros. Y la mayoría de la gente prepara comidas de Shabbat bastante más abundantes de lo que lo hacían en el pasado. No deben preocuparse, no deben cuidarse de no salir a pasear, de no salir a hacer vueltas a menos de que sean absolutamente necesarias. Cerca al tiempo donde va a llegar el Shabbat. ¿Por qué? Porque la persona puede causar muchísimas transgresiones del Shabbat por esto. Entonces se pincha un carro, se pincha la llanta, se daña el carro, se va el bus y queda la persona estancada en la mitad de un trancón antes de llegar a Shabbat. Gam ha-shash-to sefet bishur rullay gam lo y a spik le a día vive odio. Y a veces que tengo que cocinar más impromptu, lo cual está prohibido el Shabbat, o que no alcance a llegar a tiempo a la casa. Entonces cuidarse el viernes de tener un horario bastante más apretado del que no puede manejar. Preguntas. Sobre el sonido, Jaberín, echarle agua a la sopa, rendir la sopa para cuando lleguen invitados. Jaberín, como pueden ver, el problema del audio no es mío. Hay gente que tiene audio, hay gente que no tiene audio, lo mejor cuando se quedan sin audio es salir y volver a entrar. Aprendamos el mantra o sal y vuelve a entrar. Ese es el mantra. Especialmente, no sé si ustedes ven, acá arriba yo tengo una cosita, no sé si la están viendo, que dice que mi calidad de video y audio es excelente. Si esto no está rojo, Jaberín, posiblemente el problema es de la banda de ustedes. Ok. 15 minutos, ¿será que alcanzamos a hacer esto? No sé, todo depende si hay preguntas sobre lo anterior. Ok, comencemos. una persona no debe improvisar una comida el viernes por la tarde más allá de lo que esté acostumbrado. es decir, si yo almuerzo todos los días a la una de la tarde no voy a hacer una cena especial a las tres de la tarde, cuatro de la tarde el viernes. ¿Por qué? Porque eso va a disminuir mi apetito para el Shabbat. Afilu seudat erusin incluso una cena matrimonial. Esto fue algo importante en mi propio matrimonio. Yo, por cuestiones de la vida me tuve que casar un viernes. Y nuestro rabino fue muy estricto de que el matrimonio tenía que ser bien temprano para que la gente pudiera hacer la seuda de matrimonio a las doce, doce, o sea, una hora normal de almuerzo y que esto no puede interferir con el Shabbat de la gente. Mirnei quebot ha-Shabbat por el por el por el por el honor del Shabbat no deben llegar al Shabbat con apetito. Y todo el día está contenido en esta prohibición pero comer y beber si yo no siento la 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 incluso una comida que la persona está acostumbrada a hacer todos los días se puede hacer todo el día pero pero más allá de la novena hora es decir de las tres de la tarde en adelante no debe establecer una cena por ponerse a comer tan tarde el viernes en la tarde no va a poder preparar el Shabbat a la 12 un matrimonio no se puede celebrar el Shabbat lo que pasa lo que si se puede y no solo si se puede sino era muy común en el mundo antiguo era que la gente se casaba justo antes del Shabbat se casaban el viernes por la tarde tarde noche antes de que cayera la noche luego luego la gente rezaba el servicio del Shabbat y luego había una cena y luego había una cena que contaba como cena del Shabbat y como cena matrimonial pero la ceremonia de Kiddushin Herushin debía hacerse debía hacerse antes de que cayera la noche incluso hay un hay un hay un hay un hay un ramá y bet un rey muy bien interesante que dice que en ese caso en el caso de una boda que se hace el viernes antes de Shabbat pero la 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 pero la fiesta caía en Shabbat se podían contratar músicos no judíos para que tocaran en el valle esta es la opinión de Moshe y Serlis Rabino Moshe y Serlis que es el losista de es el losista de del sur porque no se puede hay varias razones por las cuales no se puede primero que todo porque esto va a sonar tremendamente craso pero es cierto un matrimonio judío es una transacción comercial entre otras cosas cierto pero la que tú va es una transacción con su kirian donde el novio está adquiriendo derechos sexuales exclusivos sobre la novia y la novia está adquiriendo derechos sobre la propiedad de el atar la que tú va es el recibo de esta transacción yo no puedo hacer negocios en Shabbat aparte de todas las posibles me la vamos a firmar la que tú va no se podría y en general nosotros o sea uno no puede hacer ningún tipo de de transacción legal en Shabbat uno no puede convertirse en Shabbat no puede llamar un Beddín en Shabbat uno no puede los no adjudican ley en Shabbat es prohibido adjudicar ley en Shabbat ahora un matrimonio no es no es no es un acto de un Beddín pero si hay testigos y los testigos firman los testigos atestiguan y también hay un principio que es es mucho más se aplica más para 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 que es en me al vim sin jave to sin ja si yo no uno no mezcla diferentes tipos de alegría yo creo que eso también se podría aplicar al Shabbat la alegría del Shabbat es muy diferente de la alegría de una boba esto de hacerlo el viernes era un tecnicismo y era un tecnicismo para quien para proteger a quien quien cree ustedes que se casaba los viernes los pobres no había esclavos y los esclavos no se pueden casar o sea los esclavos eh 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 sale más barato yo igual tengo que tener una comida en Shabbat tengo que tener una seuda en Shabbat estamos hablando de gente que 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 o sea su nivel de planeación a veces no pasaba de semana por semana entonces si yo tengo solo plata para una cena importante entonces hagámosla hagámosla el viernes por la noche que es cuando tenemos que hacerla el viernes era el día en que se casaban los pobres y los reves como me como eh eh hoy en día no es común casarse el viernes cuando yo eh fui como jatán eh a la sinagoga esa mañana ah no sé que me iba a casar y se armó nadie se casa el viernes como así el viernes ya no sé qué hasta que uno de los viejitos era gran sejut de los reves eh casarse el viernes porque así invitaban a todos sus y pasaban shabbat juntos aunque bueno el rey debería estar pasando shabbat con la esposa pero no cuestiono eh las las dinámicas sociales sociológicas de los así eh ok no no va el tema no lo respondo seuda sebizmaná meyeres shabbat quegon brit milah opinión haben una mitzvah seuda como por ejemplo que tiene que suceder ese viernes por ejemplo una un un brit milah un brit milah un niño que nace el viernes el brit milah debe hacerse el viernes siguiente ocho días después entonces en ese caso o pidió una vez cierto si el niño nació treinta días antes entonces toca hacerle pidió una vez ese día la redención desde el primogénito varón de una familia que no es de linaje sacerdotal en ese caso mutar porque es una obligación es una y no se empuja y no se empuja no se posterga simplemente ah no pues que nos va a dañar nos va a dañar la comida es una mitzvah comer en ese día hacer una mitzvah ese día entonces es una mitzvah y en ese caso entonces es propicio es bueno es preferible tener esto en la mañana igual en general la mayoría de las circuncisiones de los pidió una vez ocurren después de shaharit especialmente cuando esto es un viernes debe hacerse lo más temprano posible para no interferir con el cabot del shabbat y para no interferir con las preparaciones del shabbat totalmente se hacen circuncisiones en shabbat se hace circuncision en yom kippur si el octavo día del niño es yom kippur es shabbat etcétera 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 y el niño es saludable la circuncisión no solo se puede hacer sino que es obligatorio hacerlo en shabbat milagro ha et al shabbat la mitzvah de circuncisión supercede al shabbat en importancia se pasa la pregunta sobre las uniones de hecho por el grupo de whatsapp ah si pero pues uno le puede pagar al mohel antes le puede pagar después le puede pagar no tiene que pagarle en ese momento el mohel tiene la obligación de hacerlo en kippur tengo varios amigos varios amigos que que sus hijos nacieron en el segundo día de rosh y por lo tanto la circuncisión del milagro en kippur y no hubo ningún problema para los mohalim es un gran gran sehut uno de los mohalim caminó como diez kilómetros en cada dirección para llegar al sitio entonces sucede y se hace no es una cuestión Débora no es una cuestión de valor es una cuestión halágica esto la sala de 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 por el lenguaje que se utiliza los rabinos deducen que debe hacerse en el octavo día la insista la torá insiste varias veces en que debe ser en el octavo día a través de las tradiciones de la torá oral sabemos que esto incluso supercede el shabat y no se considera una transgresión no se considera eh 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 es una mitzvah es más si los padres no circuncidan al niño en shabat y les toca circuncidarlo en shabat es una transgresión y no circuncidarlo en shabat y en shabat Desde una perspectiva puramente halágica, Mario, el ideal es haberte quedado en la primera ciudad. Gracias por ver el video.